Fernanda Pampín estuvo dando unas vueltas ahí, dando una vueltita importante. Primero había estado por la República Argentina dando unas vueltas y entiendo que después por México, pero le vamos a dar la bienvenida, la vamos a recibir y nos va a contar un poco más. Fernanda, directora de publicaciones, ¿cómo andás? Oye, están todos muteados, ¿vieron? Yo creo que se mutearon todos, sí, sí, estamos, empezamos con Cari y ahora seguimos con Fernanda. Hola, Fernanda, ahí me vas a escuchar, a ver. Otra vez arrancamos. Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, sabemos que estuviste primero en la República Argentina, estuviste en una feria del libro, un encuentro literario muy importante, pero después estuviste en México, en dos, tres lugares dando vueltas también importantes, llevando los materiales de Claxo, con stands, Filuni. ¿Qué otros lugares más si querés contarnos un poco el detalle? Porque sabemos que fue muy importante. Hicimos una ronda con todo el catálogo de Claxo, donde estuvimos primero en el Foro Internacional de Promoción del Libro y la Lectura, en la ciudad de Resistencia y Chaco, un foro donde hubo más de 2.200 participantes, en su mayoría mujeres, docentes y bibliotecarias, súper, súper interesante, donde estuvimos conversando y debatiendo sobre, más que nada, el derecho a la lectura, ¿no es cierto? El placer por la lectura. En mesas hubo conferencias magistrales, por ejemplo, que abrió Samantha Yuevlin, la escritora argentina, en Cerro Dolores Reyes, en dos aportes más que interesantes. Dolores habló sobre cómo podían las docentes también ganar las aulas y lograr que los chicos finalmente pudieran dedicarse a la lectura. Hubo encuentros en escuelas, hubo talleres, realmente fue súper, súper productivo y a partir, digamos, de eso surgieron un montón de nuevos contactos también de otros promotores de lectura de América Latina y el Caribe, que también estaban invitados, ¿no es cierto? Y volvimos y nos fuimos para México, otra vez para México. Bien. Y allí participamos de dos eventos, dos grandes ferias. Por un lado, la primera de ellas, como les habíamos anticipado, fue la Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, organizada por Publicaciones Unam, a cargo de Socorro Venegas, quien nos invitó especialmente. Esto fue del 30 de agosto al 4 de septiembre. Y fue un espacio de reencuentro con colegas que mostró la riqueza del panorama editorial académico de México, pero también internacional. Una riqueza que evidentemente pudimos corroborar, no se detuvo con la pandemia, porque fue una feria que se viene haciendo desde hace bastante tiempo y que durante los años de pandemia no se había podido realizar. En este caso, hubo dos grandes instituciones invitadas, fueron la Universidad de Costa Rica y la Universidad Complutense de Madrid. Ahí, Claxo tuvo un stand en el que pudo mostrar en todo el catálogo de los libros impresos y participamos de la rueda de vinculación de profesionales y de la jornada de bibliotecarios, donde nos encontramos con bibliotecarios no solo de todo el país, sino también de los Estados Unidos, que seleccionaron los libros de Claxo para sus universidades. Y eso fue más que interesante, porque se empezara a llegar también a otros espacios. Y tuvimos la oportunidad de recorrer la feria, presentamos el libro de Marta Lamas. Ahí la veíamos a Marta en las fotografías y la presentación. Qué lindo ese encuentro. Y aparte con lo que representa Marta, digo que realmente es una grandísima, enorme figura, ¿no? Sí, fue realmente muy importante, porque habíamos hecho una presentación general de la antología ya en nuestra conferencia junto a otras grandes autoras como Elisabeth Schellín, Dora Barrancos, Alicia Sicardi. Y en esta oportunidad presentamos la antología de ella en su casa, en la UNAM, junto a Gabriela Méndez Cota, que es la investigadora que trabajó con nosotros para, digamos, todo el proceso de selección del material de la antología y que se ocupó de esa bellísima introducción. Así que, digamos, realmente estábamos muy contentos con la presentación del libro de Marta y con todos los contactos, ¿no es cierto?, que hicimos en la feria y cómo pudimos llegar a todo ese público, porque algo que me llamó mucho la atención es que estaba llena de estudiantes. Y estudiantes no solo universitarios, sino también de preparatoria y había micros que los llevaban especialmente y que podían recorrer y conocer y, además de ver los libros, poder averiguar sobre las universidades. Fue una experiencia enriquecedora. Seguiste recorriendo y entiendo que no fue el único encuentro de libros que tuviste en México. También estuviste en otro lugar más porque seguiste recorriendo por México. Claro, porque desde ahí, desde Ciudad de México, nos fuimos a Jalapa, invitados por la Universidad Veracruzana, a la FILU, que es la Feria del Libro Universitario, en cuyo país de honor, el país invitado fue Chile. Ahí también Claxo tuvo su stand propio y en simultáneo participamos del foro de mujeres en la edición, donde principalmente editoras, pero también autoras, traductoras y diseñadoras de México, Argentina y Chile, debatimos sobre el rol de la mujer en el mundo del libro. Y en nuestro caso, compartimos una mesa sobre el libro en Argentina y Chile con María Jacques Sik, compañera de la editorial independiente Banda Propia, y nuestro espacio de Claxo, donde nos tocó reflexionar sobre el rol de la mujer en Argentina y conversamos sobre muchos temas, entre ellos las grandes referentes que han sido invisibilizadas históricamente, pero también sobre cómo logramos que esa historia vaya cambiando y esté cambiando a paso firme. Porque, como decimos siempre, no es que las mujeres hayan ocupado un lugar marginal en este campo, sino que hasta ahora no se ha visualizado su trabajo, porque en muchos casos, si bien fuimos las que nos hemos ocupado del trabajo real, no habíamos logrado alcanzar cargos decisorios en las empresas, en las instituciones, en las universidades. Y sí, trabajamos en todos los eslabones de la cadena, hemos conseguido fomentar y fortalecer el sector editorial en el país, poniendo a funcionar ideas novedosas y desafiantes para las respectivas épocas, y por eso nos interesaba, en ese sentido, reconocer la importancia de este trabajo, para pensar el rol de la mujer en el campo cultural, en el campo literario, en el campo intelectual. Y descubrimos hace algunos años, muy pocos, mediante los encuentros de mujeres y una encuesta federal que hubo, que la mayoría de los roles editoriales estaban, y hoy aún más, cubiertos por mujeres. E incluso, a nivel global, las mujeres componen un aproximado del 70%, 70% de la fuerza laboral del mundo editorial. Lo que quiere decir que las mujeres somos las principales responsables de los libros que se publican en todos lados. Entonces, esto lo fuimos analizando en el campo de las editoriales independientes, donde allí los números todavía son más altos, y llegan incluso, según encuestas de la Cámara del Libro, hasta un 90%, pero también en el sector comercial de las grandes multinacionales. Y otro aspecto que nos interesó mucho tener en cuenta y comentar, fue que la situación en las universidades también se ha ido modificando, y cada vez somos más las mujeres que ocupamos roles decisorios en el área de publicaciones, pero también en los departamentos de las carreras, en los organismos de ciencia y tecnología. Sabemos que la mayoría del alumnado universitario también está constituido por mujeres, pero todas y todos también sabemos que no hemos compartido las mismas oportunidades, y que hemos tenido que luchar durante mucho tiempo para acceder a la formación profesional. En ese camino es que el rol de las mujeres investigadoras también se ha hecho visible para el resto de la sociedad, y por ejemplo, hoy contamos con una gran cantidad de rectoras a lo largo y ancho de la Argentina, que era una situación que hace muy pocos años era difícil de imaginar, ¿no es cierto? Y bueno, las mujeres hemos también estado omitidas de los catálogos editoriales como autoras, de los premios literarios, de los jurados de esos mismos premios, de los programas de las cátedras universitarias, de las invitaciones a ferias internacionales y eventos, y eso también está cambiando, no porque se esté buscando la paridad de género por la paridad en sí misma, sino porque logramos que, en realidad, sí se ponga atención a la excelencia, al profesionalismo, a la innovación, a la creatividad de todas y cada una de nosotras. Entonces, bueno, me pareció importante destacar, dentro de este encuentro, que hubo y hay un creciente interés por libros de temática feminista y de género, que es una cuestión que se ve en editoriales universitarias o académicas, en el caso nuestro de Claxo, el yo puntualicé muy especialmente en la colección de las antologías esenciales que difunden la trayectoria de grandes referentes de las ciencias sociales humanas de América Latina, y es un interés que también se manifiesta en las editoriales comerciales, que se han animado a publicar textos teóricos. Pienso en dos mujeres cientistas sociales que son parte de la red de Claxo, que tienen una enorme llegada al público, como son Rita Segato o Verónica Gabo, y otras quizás más de divulgación con el propósito de ampliar el público lector. Entonces decimos que hay un creciente interés en estas temáticas, porque la pregunta sobre la desigualdad y el repudio al patriarcado no se limita a un género, al ensayo, al manifiesto, sino que actualmente admite un montón de formatos, narrativa, poesía, testimonio, cómic, ensayo. Hablamos de feminismo para todos y todas, e incluso en las librerías ya cuentan con un espacio o un sector específico para estudios de género, algo que tampoco ocurría hasta hace muy poco tiempo. Y entonces lo que sabemos es que se empieza a comprender que las mujeres también constituyen mucho más que la mitad del público lector. Aunque sin embargo, hasta hace muy poco se publicaban muchos más libros escritos por hombres que por mujeres, cuyas obras eran entonces más difíciles de instalar en los mercados. Los jurados, como decíamos, eran en su mayoría masculinos, lo mismo sucedía con los premiados, y no es una novedad que el centro del canon de nuestro país estuviera consagrado a los hombres. Y yo estoy hablando en este momento de Argentina, pero es una situación que podríamos, sin duda, traspolar a cualquier otro país de la región. Y se trataba de un canon incompleto. En las universidades se leía, y lo digo felizmente en pasado, muy poca literatura o muy poco ensayo escrito por mujeres, y hasta ahí también, digamos, fuimos llegando con la transformación. Entonces, decimos que esta extensa lista de tareas que desempeñamos las editoras se suma a una más compleja, que es la de conquistar espacios que hasta hace poco eran ocupados exclusivamente por hombres, salvo muy escasas excepciones. Pero hoy podemos decir que la participación de las mujeres en este ámbito crece a gran ritmo, haciéndose cada vez más notoria la profesionalidad. Y esto puede verse, por ejemplo, en la participación en las ferias internacionales del libro. Guadalajara, Boloña, Frankfurt, Barcelona. Para ver que, además de ocupar los tradicionales espacios de la edición, crece de modo sostenido nuestra participación en puestos directivos, en espacios públicos, y la organización por parte de la Universidad Veracruzana, de este foro en Jalapa, fue parte de ello. Y bueno, todavía sabemos que nos queda mucho por hacer, pero nuestra idea fue, en este foro, proponer meternos de lleno en el tema, compartir experiencias, investigar el rol de las mujeres y los estudios del libro y la edición, de su circulación, de su traducción en Latinoamérica desde un enfoque interdisciplinario, para armar una genealogía que sabemos que todavía está en construcción, pero que permita abrir un abanico de temas y de problemáticas y armar un mapa más completo, ¿no es cierto?, de la época. Es decir, lo que propusimos es mirar el pasado para poder construir, a partir de allí, un punto de partida. Fer, la verdad que es una excelente noticia, digo, implica realmente un trabajo que tuvo que ver con la lucha, la militancia, digo, las calles, los movimientos en las calles y realmente que eso esté marcado en este análisis que nos traías, que fue parte de esta presentación ahí en la Feria Internacional del Libro Universitario, es realmente muy, pero muy poderoso y también genera esta sensación de esperanza de que así como hace un ratito escuchábamos a Karina hablar de retracciones muy brutales que se dan en el ámbito de la profundización de las desigualdades, bueno, hay otros ámbitos que, de vuelta a Marco, ¿no? Me parece que gracias a la lucha, gracias a este movimiento muy mancomunado de los feminismos y sus diversidades a lo largo de toda nuestra América, bueno, esto va marcando el terreno de una manera diferente y realmente es muy potente y es interesante ver cómo esto también en claxo viene de la mano con esto que vos comentabas con respecto a las publicaciones y un desarrollo muy fuerte y muy potente que se viene haciendo con Karina Batiani y con Bofer representando y dirigiendo el área que hace muy importante valorizar esas voces de muchas mujeres que evidentemente en otros lugares siguen manteniendo un nivel de invisibilidad de transformar las palabras en que no tenga repercusión que es realmente muy dramático muy fuerte así que la verdad que nos hace un panorama más alentador pensaba en ese sentido la cantidad de cosas también que se van generando con este viaje que estuviste aquí en Argentina también con lo que hiciste en México pero entiendo que no queda acá porque ¿nos adelantás algo el viernes? Te adelanto algo también de hoy porque ¿sabes? me estoy yendo a otra feria en este momento Claxo está hoy mañana y pasado en la fiesta del libro y la revista en la Universidad de Quilmes aquí en la provincia de Buenos Aires en Argentina estamos con un stand de los libros de Claxo y a las 18 horas junto a Daniel González haremos el lanzamiento oficial de la biblioteca conjunta Claxo Universidad de Quilmes en acceso abierto bueno como decimos siempre que en la medida que nos importa atender el rol que tiene el poder y la desigualdad en la producción y distribución de conocimiento nuestros esfuerzos se siguen concentrando en activar políticas que vayan hacia una democratización del conocimiento como bien común una democratización cada vez mayor para valorar el conocimiento generado y publicado en la región así que nos vamos a ir ahora mismo cuando cortamos con el Info Claxo para Quilmes para poder presentar esta biblioteca a todos los lectores y lectoras ahí está hecha la invitación entonces figura 14 de septiembre 6 de la tarde Biblioteca Claxo UNQ Universidad Nacional de Quilmes Daniel González y Fernanda Pampín Sala pabellón central en lo que es Fer también una alianza fundamental entre Claxo Universidad de Quilmes como centro miembro de Claxo pero que realmente hay una relación muy importante realmente muy potente que se da entre Claxo y Quilmes así que estaremos atentos a lo que sucede ahí y esta presentación lo mejor para esta presentación que bueno todo el circuito que Fer estás haciendo ahí que en serio es muy pero muy valioso así que muchas gracias y lo mejor para dentro de unos minutos muchas gracias Gustavo nos vemos dentro de un par de semanas gracias gracias Gracias.